de saludar a mis compañeros Juan Carlos Veraza, Rigoberto Plasencia y Christopher Rivera. Compañeros, los saludo con muchísimo gusto y les pregunto, con este plantel que ha armado el América a expensas, obviamente de que llegue uno más, ¿le alcanzará para competirle al campeón Tigres o por lo menos al subcampeón Monterrey? Pues mira, mi querido Gabo, un verdadero placer estar contigo, un pao, Christopher, Juan Carlos y excelente dos mil dieciocho para nuestros amigos que no hemos tenido la oportunidad de ver aquí. ¿De qué le alcanzará? Mira, al final del día en el deporte, en el trabajo de equipo, en el deporte de conjunto, no necesitas grandes figuras, necesitas hacer un buen conjunto y el América no lo tenía. Habrá que ver cómo se comportan, Juan Carlos, estas personalidades en el esquema de Miguel Herrera. Eso es tal vez lo más importante, no de donde vengan, ni todo su palmarés. Mira, América tiene un muy buen equipo, te saludo con gusto, mi querido Rigo, Christopher, por supuesto, a nuestros amigos, Gabo, Pau, un placer saludarles y creo que América tiene un buen técnico, ya eso de inicio es positivo, pero como el propio Miguel Herrera lo ha dicho, hay presión, en América siempre hay objetivos altos y no se van a quedar contentos con lo que ocurrió el torneo anterior, no, ese no sería el resultado que están buscando. Por eso, la reacción de la directiva de traerle al cuerpo técnico jugadores que creen que pueden darle ese salto de calidad para ponerse al nivel de los equipos regios, que hay que ser sinceros, sí fueron mejores, no mucho mejores, si pensamos en la tabla general que América, aunque terminaron quedando por encima del club americanista el torneo anterior. Es muy importante lo que mencionas, cómo embonan lo que quiere Miguel Herrera, por supuesto, Ibargüen, es un jugador que le dará por la izquierda principalmente, si es que ahí lo pone Miguel Herrera, que es la posición donde habitualmente lo hizo en Racing, lo hizo en Atlético Nacional. Darse a decir que América no tiene el presupuesto como los equipos regimontanos, es que eso dicen algunos, de pronto hay quienes le quieren hacer al pitonizo en el tema del periodismo y la realidad es que no conocen a cabalidad las entrañas de una institución. América siempre va a tener dinero, América tiene el dinero y prueba de ello, los dos jugadores que acaba de mencionar mi compañero Juan Carlos Beraza, que por cierto arriba el día de hoy. Es importante Juan Carlos, Rigoberto, amigos, el puntualizar algo que ha sido una realidad en América, el tema de los refuerzos, las últimas contrataciones no le han funcionado al conjunto americanista, por historia esta institución ha podido hacerse de elementos que han marcado la diferencia, el caso de Benítez en la historia reciente, quizás el caso de Zambuesa también en la historia reciente, Salvador Cabañas por supuesto. Que de los últimos hubo intermitentes, ¿no? Ahí en ese equipo de América, unos que tenían un buen juego, tres no, pero estoy de acuerdo contigo, Chucho Benítez fue el último que fue. Darwin Quintero no ha funcionado como se debe y ahora está este francés, está este futbolista colombiano que bueno pues tendrá que esperar, solamente va a ser el de la vista gorda. De hecho es el técnico mejor pagado de nuestro fútbol. Pero a lo que voy a irrigo es que es un entrenador que gusta por aprovechar lo que la directiva ya le pone sobre la mesa, es un tipo que primero le da minutos al futbolista, pero también es un tipo que no se tente el corazón, si no funciona lo guarda en la banca, así de fácil y eso es de las cosas positivas que tiene Miguel Herrera. Juan Carlos, además otra de las factores que América no concretó el torneo pasado fueron las últimas fechas, la ausencia de gol, ¿estas dos personalidades le van a dar gol a la América? Yo creo que sí, sí le pueden traer esa posibilidad porque ya estás hablando de que uno puede jugar posiblemente por la derecha, otro por la izquierda, tienes a Oribe Peralta. Que le acaban de renovar contrato. Le acaban de renovar contrato y Oribe Peralta pues es inoxidable y es un futbolista que si está sano siempre va a rendir, es uno de los grandes profesionales que tiene hoy por hoy el fútbol mexicano y uno de los muy buenos goleadores que tiene el fútbol mexicano, está Henry Martín también que ya anotó un gol y que puede ser un jugador muy interesante para estar entrando de cambio, que no va a estar molesto como Silvio Romero, que Romero no se ganó la confianza de ningún cuerpo técnico de América y Martín esperará con tranquilidad y cuando le llegue esa oportunidad como ocurrió este partido contra Querétaro, la aprovechará. Ahí está lo que podríamos ver del equipo de América esperando todavía un refuerzo importante que puede llegar del fútbol europeo, se habla mucho de Dembabá, este jugador que brillaba en la liga premier de Inglaterra con el Newcastle que tuvo una terrible fractura jugando en el fútbol de China, por eso se habla de que se ha retrasado un poco la contratación hasta estar seguro América de que ya está recuperado, que es un futbolista que no va a tener problemas con esa pierna, aunque esta lesión ya ocurrió hace bastante tiempo, entonces yo creo que si América puede ser un equipo mucho más goleador. De gol por partido, ¿no? Digo, sumando sus minutos y haciendo la ecuación de minutos jugados entre lo que serían partidos complejos. Es que Darwin Quintero tiene que ser un socio, es un buen pasador, es un jugador que también tiene mucha, la habilidad y muchas posibilidades de encontrarse con el arco rival y en Santos llegó a ser un excelente definidor, es un hombre que no tenía tantos problemas para involucrarse en el área, en el área rival. Otra cosa que le dio positivo, la forma en cómo juega Miguel Herrera, hace rato veíamos el esquema, es un hombre muy atrevido, es un hombre que le gusta aprovechar mucho las bandas, la rapidez de los jugadores y creo que uno de ellos es precisamente el elemento que acaba de llegar hoy, como lo decía Juan Carlos, si lo respetan como volante por izquierda, como extremo por izquierda este jugador, va a ser cosas muy interesantes porque a la ofensiva tienes un buen rematador también, o es Cecilio Domínguez, o es ojalá si sea un hombre como Oribe Peralta y detrás de ellos el caso de Nemes que es un jugador también desequilibrante. El esquema, la filosofía, la forma en cómo le gusta plantear los partidos a Miguel Herrera, da para pensar que América sin ningún problema también puede ser protagonista en cuanto al fútbol espectáculo, así como lo hace Monterrey y así como lo hace Tigres, es decir, o en otras palabras, los esquemas cuentan muchos, las filosofías también, y yo creo que en ese sentido ya va de gana el América. Entonces, por lo que vemos estos tres jugadores que estarán en el tridente ofensivo de la América, producirán goles. La mejor opinión, la de ustedes, arroba adrenalina.